Bueno, tras su captura el grupo que lo arresta considera fusilarlo, una versión asegura que Bolívar era el que estaba más decidido y empeñado en hacerlo y otros dicen que por el contrario fue el quien se opuso a que eso se consumara. Bueno, al final no lo hicieron, obviamente, y José Mírez quien lo encierra ese mismo día 31 en el Fuerte San Carlos de las Casas, que como ya dije venía conspirando con Monteverde desde antes, también traiciona a Bolívar y lo detiene a él y a quienes lo acompañan y lo pone a disposición de Monteverde, quien desde el momento del mismo de la firma estaba incumpliendo los términos de la capitulación que aseguraban la vida, la libertad y los bienes de los patriotas.